La columna semanal de Pedro Pérez Ya estamos llegando a Máximo Paz, donde está Pedro Peretti, a quien le digo que le comente a sus amigos de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y Alejandra Dixon, ambos trabajan en un programa de radio que se llama El Pampan, que nosotros repetimos los jueves. ¿Y por qué todo esto, Picone? Porque, a ver, del otro lado se juntan con la guita y se concentran. Hay un modelo hegemónico de comunicación que establece que el modelo es a través del monopolio. El monopolio pasa con el grupo económico Clarín y también del lado nuestro se le responde de la misma manera. Es un modelo. El grupo Octobre tiene Página 12, tiene IP, parte de Canal 9, es un modelo. Uno tiene una tendencia política y otra. Y después estamos nosotros, muchos, las radios que, como la de espacio, no tienen recursos propios. Entonces vamos generando esta solidaridad y esta manera colaborativa de trabajar, y ojalá que esto nos traiga también algún rédito económico para poder ayudar a pagar a los compañeros. Pero, acuérdense que nosotros empezamos por dos meses y ya estamos llegando a septiembre, pero que hacen falta recursos económicos para sostener un programa de estas características y una radio como Radio Rebelde. Así que, sin más, y con estos prolegómenos, los saludo a Pedro Peretti. Buen día, Pedro. Buen día, ¿cómo le va, Picone? Usted es un heroico trabajador de los medios populares de comunicación. Le agradezco. Y voy a decir una cosa que siempre me lo decía mi papá. Los artistas populares van al cielo, pero mueren pobres. A los comunicadores les pasa lo mismo. No, está bien, pero nunca tuvimos demasiadas pretensiones. Lo que a veces nos duele es no poder ampliar aún más y amplificar nuestra llegada a mayor cantidad de gente por falta de recursos, por técnicas, pero no nos la pasamos llorando. Estoy justamente recibiendo con alegría poder poner un spot de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que para eso estamos, para hacer notas y columnas como la suya, pero también para usar el aire y propagandizar cosas que no van a encontrar en otros lugares, porque sale muy caro poner publicidad también en los medios que están sostenidos por parte, por el Estado. Pero bueno, usted tiene un lindo tema para tratar hoy. Así es su propuesta. No, no, pero yo quiero saber si mi contrincante Mancinelli va a salir a la cancha o lo guardaron. No, 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 no está guardado. Lo guardaron el debate. Si usted lo torea, ahí sale. Adelante Mancinelli, vamos. No, no, yo no quiero torear al hombre. No quiero... Quiero que salga a la cancha. ¿Eh? No, pero... Mancinelli, querido... A ver, perdónenme, perdónenme, perete. No tiene que pedir perdón, entre nomás. No, 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 no. Bueno, usted sabe que es un modismo de educación, nada más perdón y uno pasa, ¿no? Este, no estoy... No es un perdón religioso ni perdón a la autoridad. Digo, yo tenía con usted, tenía un tres ring, ¿no? Este, el tres ring que se definía hoy la situación. Entonces me vine con los guantes, con el pantaloncito, qué sé yo, y lo veo a usted con sombrero, con campera. Y le digo, no, no, yo no puedo entrar al ring, yo acá con los guantes y todo lo demás, y mi contrincante vestido como que le falta nada más que la camioneta que la dejó ahí al costado. Bueno, entonces estoy en esa duda, no sé qué hacer. Y para evitar las confusiones, este, yo diría que hagamos lo siguiente, que el compañero Picone, que es el juez del encuentro de hoy, ponga una mesita con un mate, este, en el centro del ring, y ahí entre mate y mate vamos cambiando figurita. Bueno, vamos a hacer una cosa. No vamos a pelear, no vamos a pelear, lo vamos a dejar porque yo creo que la del debate lo he ganado yo ampliamente, discúlpenme. ¡No es bueno! ¡No es bueno! Así que vamos a ir por otro lado. Vamos a dejar la historia casi. Y yo como me gusta apostar a ganador, levanto la mano a quien dice que ganó. ¡Chao! ¡Listo! Y el otro anda dando vueltas con los parados. ¡Sí! ¡Ves! ¡Ves! Entre que se prepara para salir a la casa y ya terminó el partido. Ahí está. Bueno, no, vamos en serio con el tema. ¿Cuáles son los desafíos de la política agraria hoy? Se pregunta Peretti y va a responder también. No, es muy interesante porque todos los diarios hegemónicos del fin de semana estuvieron orientados a tratar de imponerle una agenda agropecuaria al gobierno. Una agenda que marca la prioridad de los grupos económicos, no la prioridad del país ni de los sectores populares. Y esas prioridades yo las agrupé en cuatro puntos. Usted las puede consultar en el suplemento rural de la Nación, por ejemplo. Están ahí desperdigadas, están juntas, pero son las cuatro. Pero generalmente andan ellos. Ellos dicen, hay que encauzar el diálogo con el gobierno. ¿Qué significa traducir o dicho por esto esto? ¿Qué significa traducir políticamente esto? Encauzar el diálogo con el gobierno. Eso significa que el gobierno debe rendirse ante las corporaciones y la mesa de enlace y aceptar los condicionamientos y las políticas públicas que ellos están tratando de imponerle al gobierno a partir de la libertad de mercado, una serie de cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no es cierto? Con el descuido de la cuestión ambiental o tratar la cuestión ambiental desde un lado que solamente beneficia a las grandes corporaciones y no contempla lo ambiental para el conjunto de los ciudadanos de a pie de este país. Lo segundo que le plantean al gobierno es, hay que profundizar la inserción en el mundo. ¿Qué significa esto para un país como la Argentina, que tiene relaciones con China, con Rusia, con Estados Unidos, con la Unión Europea, en el Mercosur, mal, bien, como sea, tiene más de 130 mercados abiertos, que no le queda un grano, ni una gota de aceite, ni un kilo de carne sin vender? ¿Qué inserción en el mundo? Bueno, esto traducido significa que la inserción en el mundo significa que debe, según la versión de ellos, debemos profundizar el modelo agroexportador. Sojero, que solamente incluye a un tercio de los argentinos y deja a los otros dos tercios fuera. Eso significa profundizar la inserción en el mundo. Ser más agroexportadores y menos industrialistas. Después aclaran el tercer punto y dicen, debemos incorporar más tecnología. No hay tecnología si nosotros estamos de punta en materia tecnológica en el mundo. Somos uno de los ocho países que largamos satélites al espacio. Uno de esos satélites, el SACON B1, es un satélite destinado exclusivamente a medir la humedad y las cuestiones agropecuarias. Que somos, justo con los italianos, los dos únicos países. Escuchen lo que le digo. Somos los dos únicos países que tenemos este tipo de satélites. ¿Qué significa, entonces, profundizar la inversión tecnológica? Está destinado en un solo lugar. A incrementar el uso de agrotóxicos y de fertilizantes, permitiendo la libre importación. ¿Se entiende? Eso es incorporar tecnología para la derecha. Porque nosotros estamos, no digo que somos el sumo, el tope, pero en materia política agropecuaria estamos en agricultura por ambiente, agricultura inteligente. Tenemos todo tipo de maquinaria. Digo, estamos realmente, si nosotros, que somos el tope, tenemos que estamos al nivel de los países más desarrollados del mundo en ese segmento de la economía. ¿Qué significa incorporar tecnología? Significa importar más veneno. Y después dicen otra cosa muy importante. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Lo dicen ellos, que son los grandes depredadores del medio ambiente. Los responsables de la deforestación de buena parte de la cuenca de plata. Los responsables del modelo agropecuario que deforestó 4 millones de hectáreas en la Argentina en los últimos 10 años y que puso a la Argentina en el top 10 de países más deforestadores. Eso significa, esa es la agenda que le tratan de imponer al gobierno. Pero nosotros, los sectores populares, debemos dar ese debate. Y debemos tratar de plantear nuestra propia agenda. Claro, estamos en desventaja. Tenemos pocos picones dando la batalla cultural en el sector agropecuario o abriendo espacios. Somos muy pocos los que remamos contra corrientes. La gran, la inmensa, la casi totalidad del mundo periodístico agropecuario está a favor de esta agenda. No de la que yo le voy a decir ahora, que me permito decir que el primer punto que debe tener la agenda nueva es tener una política industrial para la próxima década que implique que la Argentina deje de exportar forraje para cerdos y aves chinos e empiece a exportar alimentos para humanos. Y que ese desarrollo agroindustrial en la República Argentina sea teniendo en cuenta la ocupación geopolítica del territorio argentino partiendo de la base que la Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo. El 94% de la población argentina vive en las grandes ciudades. Somos el tercer país más urbanizado del mundo a pesar de que somos un país rural, como nos definimos nosotros, o agropecuario. Segundo tema de nuestra propia agenda. Debemos defender a los productores de rostro humano, de carne y hueso. La Argentina va a un modelo que prescinde de ellos. Está exterminando a sus productores agropecuarios. Los está exterminando en favor de un modelo agropecuario de integración vertical de las grandes empresas monopólicas que prescinde de productores agropecuarios y que contrata servicios. No es el modelo de la agricultura tradicional que hizo grande a ese segmento. Estamos quedándonos sin productores agropecuarios. Entiéndase bien esto. Y esto es muy grave. Porque los productores agropecuarios son los que ocupan geopolíticamente el territorio de la Argentina. Son los que generan trabajo, los que generan radio. Bueno, esos productores tradicionales están desapareciendo a favor de otro tipo de modelo. ¿No es cierto? La cuestión ambiental. La cuestión ambiental debe ser planteada desde el lado de una producción agroecológica sana. Que los alimentos no viajen miles y miles de kilómetros. Que haya alimentos de cercanía. Que los alimentos se transformen en turistas. En que un litro de leche tenga que recorrer mil kilómetros. O que se exporte el calamar que sacamos de los mares del sur argentino a España y anden 18 mil kilómetros por barco. Eso significa incrementar el cambio climático. Eso significa más polución, más consumo de combustible. Y si los alimentos viajan por ruta, es peor todavía. Porque se encarecen más. Y hay más emisión de gases, efectos invernaderos. Digo, entonces hay que reconsiderar ese modelo de producción que nos quiere imponer la derecha y que nosotros debemos cambiar por un modelo de producción de cercanía. Un modelo de producción agroecológico. Un modelo de producción de rostro humano. Un modelo de producción que haga una alianza entre los consumidores de la ciudad y los productores del campo. Y que acerque ahí los alimentos. Esa es nuestra agenda. No la agenda de la derecha en que quiere profundizar el modelo sojero. Y después, debemos definitivamente defender lo que queda, lo que queda de chacra mixta y propender a una reconversión productiva de la pampa húmeda en donde la chacra mixta, la apicultura, el consumo de cercanía, la franja perurbana vuelvan a vestirse de la mistura productiva que supo tener en la década del 70 y la década del 80 en donde eran los proveedores del consumo de cercanía y ponían alimentos saludables y baratos en la mesa de los argentinos. Hay dos agendas, esperemos y luchemos para que se imponga la agenda del campo nacional y popular por sobre la agenda de la derecha concentrada, antinacional y extranjerizante. Muy bien, lo dice, lo reafirma y lo firma Pedro Feretti desde Máximo Paz para todo el país, acá en Salírculo Arriba, en AM740 Radio Rebelde cuando es la hora 9.50 con 7 grados 9 décimas. Entonces, repasamos la agenda nuestra, política agroindustrial. Defender a los productores agropecuarios, defender la cuestión ambiental y defender la chacra mixta y el consumo de cercanía. Es la síntesis que yo pude realizar de esto y quiero pedirle la opinión a Jorge Manchinelli sobre esta situación porque ya habíamos empezado hablando del río Paraná y de las dificultades que hay por el calentamiento global y me parece que el trabajo que vos presentabas, Pedro, es excelente porque contempla las necesidades de los pueblos, del territorio, de la gente de tener trabajo, pero también de defender el medio ambiente y, por supuesto, otro modelo agropecuario al que nos propone el extractivismo de las grandes empresas concentradas. Manchinelli. Bueno, como siempre... No se pelee, no se me pelee. No, no, para nada, no, no. En última instancia eso va a ser, lo vamos a anunciar con el propio Peretti el día antes, va a ser a Facón y a las 4 de la mañana en un lugar que no sea muy boscoso, pero lo vamos a anunciar. Un día antes vamos a anunciar, yo voy a ser de Irigoyen y él va a ser de Lisandro de la Torre. Bueno, no, hay una cuestión, coincido totalmente con Pedro, coincido totalmente con Pedro, no cabe ninguna duda. Frente a esa, ante esa coincidencia, la ubico, o a esa coincidencia la ubico en un contexto que me parece que es imprescindible, es imprescindible. El negocio agroexportador es una extensión del negocio financiero en el mundo. Importa no por los alimentos que produce, sino por el soporte que le da a la circulación de dinero y de dinero ficticio. Bueno, sabemos por la historia que el capitalismo necesita, como los humanos, el oxígeno, necesita la circulación. Cuanto más circule, más posibilidades tiene el capital de recrearse, incluso como capital ficticio. Entonces, este negocio de los agroexportadores, no es un negocio para alimentar a la humanidad, no, es un negocio financiero, que es lo que cambió totalmente a lo que fue el negocio agroexportador hasta los 40. Y ahí nos encontramos con una situación muy interesante, y es que esa circulación monetaria que empuja, impulsa y reproduce el sistema comercial del mundo, está sostenido en una fantasía que cada vez se va diluyendo más, que se llama dólar. La crisis está puesta ahí, no hay moneda del mundo. Entonces, digo, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Y bueno, empecemos por lo que tenemos, que es la tierra, recuperar la tierra, recuperar lo que se pueda del clima, recuperar el control de los puertos, tener un puerto que sea del Estado omito, recuperar el Estado, y esta recuperación del Estado, desde ahí creo que estaremos en condiciones de salir de esta crisis, parcialmente, por supuesto, de esta crisis mundial que es inédita. Y en ese sentido, bienvenido el planteo de Pedro, y bienvenida y necesaria y imprescindible la movilización popular y el reclamo popular permanente. Pedrito, adelante. No, si coincidimos totalmente con el compañero. Entonces, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué impedimento tenemos para que esa propuesta que es integral, que usted acaba de hacer, por lo menos se debata en el frente de todos o en el gobierno? ¿O se está discutiendo? No se está discutiendo, y el impedimento es político, que nadie toma esta agenda. Todo el mundo le tiene miedo, todo el mundo le esquiva. El gobierno eligió otro camino. Eligió sentarse con la cadena agroalimentaria argentina, que es exactamente parte del problema y no parte de la solución, y es el que quiere imponerle esta agenda al gobierno. O sea, nosotros, yo creo que el gobierno debe recuperar la potestad de generar una política agraria, nacional, popular, autónoma, al servicio de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. No, creo que eso es imprescindible, pero eso es una decisión política. Y la Argentina, mi querido y estimados amigos, hace muchos años que no discute seriamente qué política agropecuaria quiere y necesita nuestro país y nuestro pueblo. Lo ha tercerizado en manos de las corporaciones transnacionales y los medios hegemónicos que son los voceros de esta. Entonces, si nosotros, lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión que la política debe conducir a la política agropecuaria. No puede ser que la política agropecuaria se autoimponga a su propia política, imponiéndose al Estado Nacional, tipos además que no los vota nadie, porque hemos visto que el presidente de la Federación Agraria Argentina se inocupa en su propia entidad, hemos visto que al presidente de la Rural lo votaron 1.800 personas y a Alberto Fernández lo votaron 13.840.000 ciudadanos argentinos. Entonces, no es justo que estos minúsculos grupos, por más poderosos que sean económicamente, le impongan una política al Estado Nacional. Es exactamente al revés. El Estado debe determinar la política económica que necesita para beneficio y satisfacción de los 45 millones de argentinos que somos, y no de un minúsculo grupo de ciudadanos que nosotros hemos denominado y que se movilizan dentro de lo que nosotros llamamos el planeta soja. No, creo que es muy clarito, y por eso creo que coincidimos desde el comienzo los tres, que es importante abrir a la participación, al debate, porque acá no se está pidiendo y ni se está imponiendo nada, como si hacen del otro lado. Yo creo que la propuesta que vos tirás es compleja y que puesta en una mesa donde también esté el otro lado, se puede llegar a solucionar. Ahora, si se escucha una sola palabra, una sola voz, es muy difícil llegar a una síntesis, porque el gobierno queda atrapado en esa síntesis que necesariamente tiene que hacer para el otro lado. Así que, bueno, seguiremos con esta campaña de ideas, que es nuestro cometido hasta que se vote, y después también seguiremos con esto, porque creo que es fundamental. Yo creo que cuando se abre a la participación, se abre el debate, se llena de ideas, y ahí se pueden hacer síntesis, y si no, es muy, muy difícil cambiar el rumbo de las cosas. Peretti, le agradezco mucho por el esfuerzo, por la síntesis, por la claridad de esto, y también lo saluda Jorge Manchinelli. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, queridos compañeros. Bueno, Manchinelli, listo, a los libros, para el próximo debate. Bueno, por ahí seguirá el debate. Bueno, un abrazo grande, y hasta la próxima, entonces, Pedro. A la próxima, queridos compañeros, un gran abrazo. Seguimos en salir por arriba, 9 y 59, 7 grados, 9 décimas, casi 8 grados, sigue con una térmica de 5 grados, 4 décimas, por lo que yo veo desde mi ventanita, está nublado y lluvioso. Nos vamos a la tanda, querido Carlitos Dimare. Gracias.